Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Hoy les tengo cómo limpiar sus muebles. Miren, esos muebles los tenía negros. Son grises, pero los tenía negros porque a mi perro le gusta subirse ahí y ver hacia la ventana. Por esa razón tuve que ponerle a este lado. Yo les voy a dejar aquí la máquina con la que yo lavé. Quita toda la suciedad rápido. Muy buena, yo sí les recomiendo. Y también les tengo cómo arreglar los botones de sus sillas, de sus muebles, si es que se les salió. A mí se me salieron dos y las pude arreglar. Aquí les voy a dejar mis secretos para que ustedes también lo traten. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!